Bendiciones, te saluda la doctora Cobián de Balance, Salud y Vida para hacerte una invitación al próximo taller vivencial que estaré impartiendo este sábado 25 de septiembre o el domingo 26 de septiembre. O sea que tienes dos opciones, si no puedes venir el sábado, el domingo voy a impartir el mismo taller. Y este taller se llama las siete leyes espirituales o las siete leyes universales y para hablarte un poquito de qué se trata este taller transformacional, empezaré por compartirte que nosotros somos materia y espíritu. Entonces todo se origina en mi mente, todo primeramente es una idea. Cuando yo miro una silla, esa silla fue una idea, la persona tuvo fe para imaginarla, para proyectarla y después puso acción, puso obras y se creó la silla. De la misma forma, este taller nos va a llevar a concientizarnos cuáles son esos pensamientos a los cuales le hemos puesto esa fe y le hemos agregado acciones para que se genere la realidad que estamos teniendo. Si tú no estás satisfecho, satisfecha con los resultados que tienes en tu vida en cualquier área, es tiempo de cambiar los pensamientos, es tiempo de identificar cuáles son esas creencias limitantes o cuáles son esos patrones de pensamiento que no me llevan a obtener los resultados que quiero. Como todo se origina en la mente, bueno, vamos a movernos a un nivel de energía y vamos a aprender cómo vibrar alto en amor y cómo el amor y el temor siendo de la misma sustancia, porque los dos son emociones, podemos transformarnos e irnos de una orilla a la otra. Entonces, es muy importante porque vamos a estar incluyendo la inteligencia emocional. Aquí vas a aprender técnicas para poder manejar tus emociones correctamente y también poder comunicarlas de una forma efectiva que la otra parte a quien lo estás comunicando las pueda entender, las pueda percibir correctamente. También utilizaremos técnicas de programación neurolingüística donde aprenderás no solamente a identificar esas creencias limitantes, sino que te voy a dar la fórmula para que las puedas trabajar, para que las puedas transformar. Y también aprenderás cómo hacerte coaching a ti mismo, auto coaching que te llevará no solamente a seguir continuando con este trabajo de estar cumpliendo o estar respetando esas siete leyes espirituales que quiéramos o no son reales, existen. Entre ellas te puedo mencionar, por ejemplo, la ley de la siembra cosecha o algunos la conocen como la ley del karma, la ley del dharma. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia buena o mala. Es como una semilla que sembramos. Entonces, va a ser un taller donde el autoconocimiento se va a manifestar en grande. Vas a poder identificar cuáles son las cosas que quieres cambiar y te daré las herramientas para lograrlo. No te lo pierdas, sábado 25 de septiembre o domingo, perdón, sí, sábado 25 de septiembre o domingo 26 de septiembre, el mismo taller en sábado o en domingo. Llámanos al 702-365-8000 o comunícate con nosotros a través de nuestras redes en Balance Salud y Vida. Los espero.